bienvenidos al espacio de arte y cultura de France 24 en julio de 1994 surgió el rey león y en este julio de 2019 vuelve a nacer en su versión más hiperreal y tecnológica una belleza visual que compensa los pocos cambios del clásico animado mientras que el tango une a italia con argentina en el festival de trani ciudad que inició el linaje de astor piesola y que hoy le rinde tributo con los mejores tangueros a través de simba muchos enfrentamos por primera vez un duelo y es que el rey león que conocemos del 94 marcó a tantos que hasta hoy es el gran la gran joya de disney por eso su remake en acción real nos llega 25 años después con tantas emociones la historia no se ha tocado es idéntica al original con un simba que sigue los pasos de su padre mufasa pero cuyo destino trunca su tío scar una lucha que para algunos recuerda porque encantó la película mientras que para otros le falta riesgo actualizar las figuras o tratar temas como la desigualdad entre hienas y leones si bien el cambio más grande es visual es poder ver a los personajes respirar y caminar por la sabana en un claro homenaje al reino animal no es el objetivo del director john feybrook pero esta sensación de documentación nos lleva a la reflexión de que la vida animal se está perdiendo y que a este ritmo necesitará de lo virtual han simer nos sumerge en esa idea repitiendo en la banda sonora mientras que timón y pumba nos conmueven entre las voces de billy eichner se trojan billons y donald glubert el rey león reina en la ficción pero en la realidad gana la luna y es que en el 50 aniversario de la misión espacial de la nasa que mejor que el documental apolo 11 todo inició un 16 de julio del 69 y un día 21 el mundo se congeló en un instante el primer paso del ser humano en la luna el alunizaje se vivió por radios y teles pero no es hasta hoy que podemos sentirnos dentro de la nave gracias a todo douglas miller miller estaba trabajando con la nasa y los archivos nacionales cuando su equipo encontró 11.000 horas de audios y metraje inédito un hito que nos permite ver el despegue oír las impresiones de amström aldrin y collins y también la de los mandos de la nasa sentimos casi como austronautas un proyecto de 15 años que más allá de esas dudas del viaje pretende ser el documento de más valor de la historia y con la historia que tiene el tango poco le falta para llegar a la luna en el sur de italia ha vuelto a brillar durante el séptimo festival de trani una urbe que baila tango que atrae a turistas y tangueros internacionales pero que sobre todo es la cuna de su embajador astor piazzolla su abuelo pantaleone partió de trani sin saber que su nieto llevaría hasta allí su revolución tanguera un vínculo italo argentino que vio de cerca nuestra corresponsal natalia mendoza es una joya medieval perdida en el extremo sur de italia la ciudad de trani al borde del mar adriático de aquí son originarios los padres de uno de los compositores más conocidos del tango astor piazzolla su abuelo era un pescador del pueblo y astor el abuelo de astor vivía aquí en esa época era un barrio popular cerca del puerto como todos los pescadores era muy humilde aquí cada año se celebra esta cercanía con piazzolla con un festival enteramente dedicado al tango lecciones de baile para principiantes y profesionales hacen parte del programa al anochecer se da paso a la milonga al aire libre personas de todo el mundo vibran al ritmo de este baile profundamente arraigado en la cultura argentina el objetivo es difundir nuestra cultura sino difundir tu esencia no difundir tu identidad y es muy importante difundir la identidad de un pueblo como es argentina se respira muchísimo la pasión del tango aquí la gente baila bien no hay muchas milongas y no hay muchos festivales que están en aire libre entonces para mí se combinan varias sensaciones todo termina con espectáculos de veteranos tangueros la mayoría argentinos que dejan una huella más en trani la ciudad del tango en italia y cerramos esta crónica con un canto al francés porque la belga claire lafu y la franco maliense ayana camura marca la escena musical en este idioma tras sus temas mollo y estación del norte lafu regresa con nuts una canción fresca que nos invita a divertirnos y exhibir nuestros cuerpos sin complejos el plus es su dúo con y salt ex candidata de un concurso musical que le suma poder en un panorama en el que la fu siente que no hay muchas colaboraciones femeninas mientras que desde su single ya ya ayana camura se está dirigiendo como la reina del afropop en europa con un estilo rap en beat tropical similar al boom del reggaeton pese a las críticas por sus letras lo que seguro es que tiene la fórmula del éxito y en poqui lo repite con este tema nos despedimos pero la cultura sigue en france 24.com muchas gracias y 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